Dos avesadas mujeres robaron el pasado viernes al promediar la 1 y 30 de la tarde Una motocicleta marca Honda Modelo Wave que se encontraba estacionada en el Girón Cahuí de Cuadra 3 Zona de alto tránsito en Tarapoto Las mismas usaron casi 25 minutos entre llegar a dicha calle Analizar cada movimiento de lo que sucedía en el lugar y esperar el momento exacto para llevarse el vehículo Cámaras de seguridad registraron a las ladronas que llegan en un trimóvil acompañadas de un niño En un primer momento la mujer que viajaba como pasajera se baja de la unidad y cruza la calle como buscando a alguien Luego regresa al trimóvil ¡Gracias! ¡Gracias! Las malhechoras permanecieron 23 minutos sentadas al interior del vehículo Hasta que tomaron la decisión de dar el golpe Ambas se bajan del vehículo Una se encarga de llevárselo Y la segunda a bordo del motocar la empuja ¡Gracias! 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 La propietaria de la motocicleta relató que llegó al lugar para almorzar con su familia Se demoró una hora aproximadamente Cuando regresó la unidad ya no se encontraba donde la dejó estacionada Una familia que vive por el sector le facilitó las imágenes donde se observa el accionar de las delincuentes Este, mi familia y yo estábamos yendo a almorzar, ¿no? Se ha estacionado el vehículo en la Gironcahuide, en la cuadra 3 Habremos demorado cerca de una hora, desde la 1 pm hasta las 2 Ya Y cuando regresamos el vehículo había americado ¿El vehículo estaba sin seguro? Sí, el vehículo estaba sin seguro porque tenía un problema con el seguro ¿Usted se ha interpuesto ya la denuncia correspondiente? Sí, es ayer nomás en la tarde, pusimos la denuncia Ya, ¿cuáles son las características del vehículo? Es una moto weight 110 roja La plata del vehículo es la empresa del club de México Ya ¿Ustedes por su cuenta están haciendo la búsqueda de la unidad? ¿O solamente van a esperar que la policía haga su trabajo? Estamos esperando que las autoridades correspondientes puedan entrar a su trabajo, a su amigos y familiares Han compartido en redes sociales por si de repente es en la moto o saben algún internet Luego de algunas horas, efectivos de la Policía Nacional capturaron a una de las mujeres que manejaba el trimóvil que empuja a la unidad robada La intervención se produjo la noche del último sábado cuando la sindicada presenciaba un accidente frente al cementerio de Taraputo En estos momentos acaban de intervenir a la mujer que aparecía en las imágenes robando una unidad Está cubierta en estos momentos Amigos, ¿saben lo que robó el vehículo de Taraputo? ¿Ustedes, amigos, lo que aparecen en las imágenes? Ahí está siendo intervenida en estos momentos La mujer que aparece en las cámaras de seguridad robando una moto lineal el último viernes en horas de la madrugada o en la tarde Ahí está esta persona, está cubriéndose su rostro Fueron efectivos policiales del Distrito de Morales que realizaron la intervención Ahí mismo recuperaron una motocicleta en la que aparentemente se movilizaba la detenida La misma se encontraba estacionada en un grifo del Girón Orellana de Taraputo De inmediato fue trasladada hasta la dependencia policial para las diligencias de ley La mujer que aparece en la cámara de seguridad está por esta zona porque uno ya está en el carro patrullero No sé si han visto un video que está circulando en las redes sociales en los medios de comunicación También en Guti Noticias hemos publicado robando un vehículo el último viernes Y ahí está viniendo la policía Tiene información de que por esta zona se encuentra su cómplice o el vehículo robado Ahí vamos a ver En estos momentos está Parece que esta es la unidad que han robado Ya lo han sacado la placa Mira acá Acá está en estos momentos El vehículo Que ha sido robado En estos momentos están encontrando Que todavía no se Es una marca Shongshin La misma Están robando Esta también estaba robando Y acá está violentada la chapa Acá la policía está recuperando una moto lineal Está rota la parte de acá Este es otro vehículo Este es otro vehículo Este es otro vehículo El vehículo Que manejaba el trimóvil Going acá está recuperando una moto lineal Finalmente la moto Y la moto fue hurtada En el Giron Cahuide Fue recuperada en el Girón Ricardo Palma, cerca de la institución educativa 0017 en Tarapoto, lugar donde las ladronas la abandonaron.